Buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en los exteriores de la institución educativa Enma de Enma de Gutiérrez, donde vemos que están haciendo largas colas justamente adultos mayores, personas también que van a ejercer su voto el día de hoy. Hemos escuchado también en estos momentos a personas mayores que nos han estado indicando que llevan más de una hora en este lugar porque no se han aperturado algunas mesas. Vamos a ir preguntando a ya están entrando algunas personas justamente en este en este colegio. Señora, buenos días, nos quería decir algo. Buenos días, yo quiero declarar que hay informalidad en cuestión a la votación. Los adultos mayores y los minusválidos de las mujeres embarazadas tenían que estar en esta cola. Ahora, como no han venido los miembros de mesa, entonces han causado este este revuelto porque como no vienen, que debieron de ponerle una multa porque deben estar temprano acá. Ya, entonces ahora se ha juntado el horario. El horario de las nueve con otras que no son, no hay mujer embarazada, no hay adultos, no hay persona minusválida, ¿en qué estamos? Usted todavía no vota yo, ya votó. Ya me va a tocar, pero de hecho yo siendo adulta mayor he hecho mi cola, ¿no? Pero no hay respeto, no hay solidaridad. Acá en el Perú hacen lo que se les da la gana, no debe ser así. Para eso la autoridad tiene que poner el respeto acá y fiscalía venir un poco tarde también. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No hay respeto de ninguna clase. ¿Cuánto tiempo ha esperado señora para ejercer su voto? Todavía no entró, como una hora. Todavía no entró usted. No, pues no entró, pues. ¿Desde qué hora está aquí? Desde las ocho. Ocho de la mañana, ya va cerca de hora y media, ya va cerca de hora y media. Está muy mal, muy mal. Ahora ya sea, por los que no han venido, los miembros de la mesa deben ponerle una multa, porque no hay responsabilidad. Entonces se ha juntado todo con los de las nueve. ¿De qué mes es usted, señora? ¿De qué mesa es su fracción? 0808-5728. Por mi número de media. No, no, pero ¿la mesa ya tiene el número de mesa donde va a votar? No, no, tengo que entrar, que hay una lista y ya tengo que ver cuál es mi mesa, pues. Yo antes he sido personera, conozco todo este tema, pero lo que es verdad, no hay respeto de ninguna clase. Todo el mundo hace lo que se le da la gana. Muy mal. Bueno, vemos aquí algunas personas con molestia justamente, ya que todavía no se han aperturado algunas mesas de sufragio en este punto de nuestra provincia constitucional. Reiteramos entonces nuestra ubicación para todos aquellos que recién se conectan a nuestra transmisión en vivo. Este es el colegio Enma de Enma de Gutiérrez, donde se está generando una gran cola en este punto de nuestra provincia constitucional. Está dando la vuelta prácticamente a todo el colegio. Nos informaba una señora de que han juntado, mira, ahí está la señora justamente con la que estábamos hablándose unos instantes y que lleva desde las 8 de la mañana en este lugar. Vean ustedes la cola, hay adultos mayores, hay jóvenes en esta cola también, que está desde las 7 de la mañana, un poco más algunos también que han estado esperando, pero como todavía no se han aperturado algunas mesas de sufragio, se está generando justamente este tipo de aglomeración, se podría decir, en este lugar, por la falta de apertura de las mesas de sufragio en este punto de nuestra provincia constitucional. Reiteramos entonces la ubicación, estamos en el colegio Enma Denma de Gutiérrez. Han llegado también adultos mayores, aquí hay algunas personas discapacitadas también, que han hecho cola. Señora, buenos días, ¿ya ha hecho cola usted o todavía no ha votado? Quieren que haga cola a mi esposo que es vulnerable. Quieren que haga cola, a ver, vamos a preguntar, nos acercamos. Buenos días, el señor evidentemente tiene una discapacidad, ¿cómo va, cómo van a proceder? Vemos que hay una cola de más de dos cuadras, ¿cómo van a hacer para el ingreso de esta persona? Va a ingresar directamente, hay otra cola que están ustedes poniendo, me imagino que deben de tener un orden, ¿no? ¿Cómo es que están organizando el tema del ingreso? Bueno, personal de la marina no responde. Señor, señor, buenos días, acérquese para que, para ver si, para que usted mismo, ¿qué le ha dicho? A ver, señor, ingrese usted por ahí, por favor, vamos a ver qué le dicen en, ingrese, señora, sí. Está con evidente, está con evidente discapacidad. Pase, señor, pase, estamos aquí en cámaras. Bueno, este, hemos preguntado a personal de la marina de guerra para que le dé la facilidad aquí al señor que tiene una discapacidad, evidentemente. Bueno, escuchamos que hay dos mesas cerradas, la número 12 y la número 13, tres mesas cerradas. Información en vivo y en directo por parte de la OMP. ¿Qué mesa, señorita, por favor, para que tengan en cuenta las personas que están viniendo a votar? 076-812, 076-813 y 076-8107. Ya, la mesa 12, la 13 y la 7 están cerradas. Vamos a ver si los dejan entrar aquí a los, a los señores. Bueno, y van a ingresar, van a ingresar, sí, efectivamente van a ingresar en estos momentos. Ajá, bien. Listo, muchísimas, muchísimas gracias por darle la facilidad también aquí al señor que evidentemente... El listado de padrón debería estar afuera para no evitar las aglomeraciones. El padrón lo han puesto adentro. Tienen que entrar para ver a dónde les toca, también se pasan. Afuera, nomás a ningún momento. Bien, aquí también hay vecinos que se están quejando justamente del padrón donde se encuentran los nombres también de las personas que deberían estar votando. La Marina de Guerra, que también viene realizando aquí el trabajo del orden, no estaba dejando ingresar a una persona, no nos respondía. Ya finalmente con la presión de la cámara han ingresado estas dos personas mayores, uno de ellos con evidente discapacidad. Nos mencionaba también personal de la OMP, que hay tres mesas que aún no se han aperturado en este punto de votación. Reiteramos, es el colegio Enma de Enma de Gutiérrez, en la urbanización colonial. Son tres mesas que aún no se han aperturado. La mesa número 12, la mesa número 13 y la número 7. Vamos preguntando entonces por aquí, de qué mesas son, para que tengan en cuenta de que estas tres mesas no se han aperturado. Buenos días señora, desde aquí ahora está esperando. Recién hace una hora. Una hora. ¿De qué mesa de sufragio es usted señora? De la mesa de la mesa 1 del primer piso. ¿Tiene el número de mesa? Sí, tengo todo. Porque hay tres mesas que aún no se han aperturado, la número 12, la 13 y la número 7, para tener en cuenta. Ok, gracias. Listo. También hay que reiterar que el tema de la votación, la OMP ha indicado y ha solicitado como una sugerencia traer lapicero azul para evitar justamente el contacto. Vemos aquí la cola, una cola de más de dos cuadras. En este punto de nuestra provincia constitucional, sabemos que desde las siete de la mañana se ha iniciado esta jornada electoral, pero en estas, en este punto, en este colegio, no se han aperturado hasta el momento tres mesas. Son ya las nueve y media de la mañana y hasta el momento no se han aperturado tres mesas de sufragio. Esta información nos ha llegado por parte de personal de la OMP, quien nos indicaba, pues, que faltaban tres mesas por aperturar. Aquí también se encuentra la Policía Nacional, quienes vienen apoyando con el orden, con el distanciamiento. Vemos personas que han llegado inclusive con bicicleta, ¿no? Con sus mascarillas y sus protectores faciales. Vamos viendo, aquí vienen apoyando también con el tema de la consulta de la, de las mesas de sufragio. 8, pero rojo. Este es su número de mesa. Está en el pabellón, en el pabellón 500, en el primer piso, el aula 501. Busca el aula 501, acá nada más en el primer piso y ahí es el lugar donde tiene que votar. Ya, y hago cola. Sí, tiene que hacer la cola. Buenos días, señorita. Usted viene ayudando aquí a las personas que todavía no tienen el tema de su mesa, el punto donde van a votar el pabellón en este caso. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, entonces aquí apoyando a las personas, personal de la OMP, quienes vienen justamente ayudando a las personas que aún no han consultado el número de mesa, el pabellón, donde les tocaría votar. Como mencionamos, personal de la OMP nos ha indicado que aún faltan tres mesas por aperturar, por eso es que se está generando esta congestión aquí de personas. No hay miembros de mesa, no hay miembros de mesa, no hay miembros de mesa en la número 12, la mesa 12. Son las 12 del día y hasta ahora no nos llega la, 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 como se llama, de la mesa, de la mesa número 12 y 13, no hay miembros de mesa. Y los de la OMP no me dicen nada. ¿Desde qué hora está esperando, señor? Señor joven, estoy desde las 7 de la mañana. ¿Ha llegado algún miembro de mesa o no ha llegado ninguno? No ha llegado ningún miembro de mesa, ni en la 12 ni en la 13. ¿Qué hora son? Son más hace las 11 de la mañana y los señores de la OMP están ahí paraditos, me dicen que ahorita van a ver, que van a buscar y que vienen acá. Ellos están bien paraditos y ¿y por qué ellos mismos no van a hacer? Son esas que faltan. Hay personas ahí que tienen 65, 70 años. ¿Qué les está pasando? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que queremos dirigir, también tenemos que hacer acción, pues si no hay una persona, se viene uno mismo a hacer trabajo. Muchísimas gracias. Ahora están paraditos ahí ellos mirando que alguien, ¿cómo se llama? Quiera, ¿cómo se llama? Quiera venir a apoyarnos. ¿Usted ha visto que han solicitado apoyo a las personas que han estado llegando para que puedan...? Sí, han pedido, pero la persona dice que uno es enfermera, la otra que no tiene permiso, ok. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues que se pongan dos de ellos, si son 6, 8 que están ahí parados, que dos de ellos se pongan en las mesas. Si ellos son los organizadores, ellos saben cómo hacerlo. Bueno, bien señora, muchísimas gracias. Vemos la molestia de algunos vecinos de este sector. Reiteramos, hay tres mesas que aún no se han aperturado en este lugar. También hemos escuchado la queja de algunos vecinos de que el padrón electoral, en este caso el orden de los apellidos, la mesa de sufragio, no está posteada en este caso en la parte exterior de este punto de votación. Simplemente hay unos carteles de recomendación para mantener el distanciamiento y algunas otras recomendaciones, pero no hay el tema de las mesas de sufragio y tampoco el tema de los pabellones, ¿no? Que es importante saber el salón también donde les toca a las personas en este lugar votar. Hemos escuchado a una señora que indicaba pues que hasta el momento no han aperturado la mesa donde a ella le toca votar. Lleva más de dos horas en este lugar. Vemos, también viene reclamando al jurado nacional de elecciones, al personal de la OMP. Ella lleva desde las siete de la mañana en este lugar y hasta el momento no ha podido ejercer el derecho a voto, ¿no? Porque no se ha aperturado por que no han llegado los miembros de mesa. Bueno, esa es la información. Hay también algunos ambulantes que han llegado hasta este punto para vender también algunos de sus productos. Por el momento el panorama aquí es preocupante y también hay algunas personas que han indicado pues su molestia a través de nuestra transmisión en vivo. Nosotros vamos a seguir informándoles sobre todo lo que venga aconteciendo a lo largo del día en nuestra provincia constitucional. Vamos a seguir informándoles de los diferentes puntos de votación en los diferentes distritos de nuestra provincia constitucional, ¿no? Sin antes, hacerles recordar, compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde este punto entonces nos despedimos. Transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV. Gracias.